¡Gracias! 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 Llevo las rodas con el pan, 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 pan Esas bajas estandoses que no vía de haber vencer Pan, 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 pan Se convieron las botas y el niño se volvieron a perder Pan, 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 pan No mariría porque el alcalde hizo ese dolor Que no quedaron esqueléticas, mi nieto me hizo descuenta Sus pobres que me salieron, un panto a poco, cantanme bien Y pues es ahora un canto, quiero ser libre y no se mueve Cuidado en mi renadón, tengo de cantar Cuando vi en el canto se les diga Más, 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 más Nacieron de una cana, no los anteriores En esto les salieron otras siete que van descubrimientos Y las manos se cobran después de si me acabes de hacerlo Es tu prueba de fuego a ver si puedes hacer nada Pero si eres un pasante te haces el fiesto a la visión Estoy esredecido, por favor, trátame bien y no seas cruel Qué negra estaba la pared, qué puras las cadenas son El aire falta y no se ve, hay ratas hasta alrededor Él me dice dónde quedó tu fe Conmigo está el Dios de Israel No se confía en las piedras de la piel No se confía en su río otra vez Me dice cómo se pausa en las piedras de la piel Y dice cómo se hagan, no se confía en tu pie No se confía en su río otra vez Cuando te brindas, vuelve a luchar Dice la Biblia que finjas de opinar José, confía, no pierdas la fe José, confía, son mí otra vez Cuando te brindas, vuelve a luchar Dice la Biblia que finjas de opinar José, José José, José José, José José, José José, José José, José José, confía, no pierdas la fe José, confía, son mí otra vez Cuando te brindas, vuelve a luchar Dice la Biblia que finjas de opinar José, José, confía, no pierdas la fe José, confía, son mí otra vez Cuando te brindas, vuelve a luchar Dice la Biblia que finjas de opinar José, confía, no pierdas la fe No pierdas la fe No pierdas la fe ¡Gracias! 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 que de verdad no saben no saben cómo la obra son ellos un fuerte aplauso para este hermoso, talentoso, delicado, disciplinado, profesional y entregado y apasionado electo, por favor un hermoso aplauso para todo el staff y el club y las personas que ustedes no ven y que hacen todo esto posible una cálida, cálida y fuerte bienvenida al señor Eric Rubin ya por primera vez hacía Dios a mi doctor que lo hacía porque ella es infinita un fuerte aplauso para Fela Dominio y ya me están juntando las palmas cuando hay fue mi bienvenida muchas gracias me quiero llorar me quiero llorar y ya que estamos aquí sigan juntando las palmas para quien lo merece que es quien hace todo esto posible después de Dios y es el señor Alex Go un fuerte aplauso para todos pues la verdad sin duda el mejor público que hemos tenido en toda la temporada de pie chinita un espectáculo que fue concebido nada más para 10 semanas gracias a Dios y me siento bendecido de haber encontrado este lenco tan talentoso y que la obra pueda seguir 7 semanas más quiero agradecer a los patrocinadores a Miguel Briones XL Publicidad a Media Center Carlos Hernández y bueno este barco no se maneja solo este barco necesita de mucha gente pero tengo a dos personitas que sin ellas pues eso no puede caminar el señor Armando Reyes mi productor creativo mi productor ejecutivo mi mano derecha mi mano izquierda el señor Guillermo Víquez de verdad hoy quiero siempre nombramos al equipo creativo nombramos a toda la gente pero hoy quiero mencionar especialmente a todos mis técnicos porque en verdad sin ellos no sería ese espectáculo manejar tanta pantalla de nex tenemos atrás una tecnología increíble que con un cablecito que falle se van a pregar a todos pues muchísimas gracias y bueno les paso gracias buenas noches buenas noches gracias por su presencia en esta noche que considero que es histórica y porque en esta compañía no nos cansamos de dar sorpresas ay gracias aquí no se desmiente a nadie pero ya pasó el día del niño pero pienso mucho vaya independientemente de que en esta temporada me llena de orgullo saber que tenemos una protagonista femenina a la altura de las que busca para sus montajes Lord Andrew Lloyd Webber bravo bravo porque tú eres del calibre del A-Page del A-Page de todas estas mujeres que han hecho historia en el teatro de Lord Warner pero ¿por qué traigo con los sueños del día del niño? porque pienso en Eric Rubin de niño en este teatro como ¿cuántas veces te habrás atravesado al teatro de Junto a ver José el soñador? no pues es precisamente la primera obra que vi en mi vida precisamente en este teatro entonces para mí pues imagínate lo que significa estar aquí parado cumpliendo un sueño y precisamente porque esta obra para mí es de sueños bueno para empezar es un sueño volver a ser equipo con muchos de ustedes con quienes ya habíamos coincidido en Jesucristo en hoy no me puedo levantar con muchos de ustedes es una primera vez pero con el negrito de veras que me conmueve mucho saber que desde que la señora Puliza le puso un video en su casa de José el soñador él decretó de alguna manera con el pensamiento que un día se le iba a hacer y sabes quien te está viendo hoy entre mucha gente tan querida alguien que también hizo a José y que está presente con nosotros el señor Manuel la neta Manuel gracias 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 por su trabajo como el hermano Méndez nos ha motivado en muchas generaciones de los que amamos el cuadro municipal gracias gracias a todos bueno también quiero agradecer a mi hermano el arma mi querido Eric gracias a él fue el que me dio la idea de hacer Jesucristo super estrella y bueno fue el trancazo que dimos y bueno es un honor tenerte aquí amigo un honor y bueno eres de casa y muchísimas gracias gracias sumarme a esta compañía la verdad no fue fácil porque ya los vieron qué cosa pero pero me han recibido con mucho amor y les agradezco les agradezco a ustedes gracias a mi Alex como siempre gracias a todos gracias a todo el público mi querida Freya como siempre es un honor a ver tenerte aquí y en verdad yo creo que después de José me la va a volar muy alto gracias 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 todo el ensamble todo el elenco muchísimas gracias han sido muchísimas horas de ensayos muchas gracias vamos a estar únicamente siete semanas corra la voz por favor muchas gracias gracias gracias